¿Qué es la gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean? Unos somos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros somos apolíticos o partidistas. Pero todos estamos preocupados e indignados con el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros, por la indefensión del ciudadano. Esta situación nos hace daño a todos, pero si todos nos unimos podemos cambiarlo. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Manifestamos estar indignados y queremos reaccionar. ¡Vamos a reaccionar! Estamos reaccionando aquí y ahora mismo. Nosotros no estamos aquí siguiendo la cara, ni un líder, ni unas siglas. Estamos porque sabemos lo que queremos y sobre todo sabemos lo que no queremos. No queremos que nos dejen votar cada cuatro años y nos digan que eso es democracia. Casi todos conocen las encuestas aquí en Lanzarote. Van a salir los mismos de siempre. Los mismos caras, los mismos apellidos. La misma gente que en el sumario de la Operación Unión hablaba de comisiones, de enchufes y de chanchullos. Estos mismos nos van a seguir gobernando. Porque tienen dinero y tienen a los medios de comunicación a su servicio. Porque no nos han educado para tener espíritu crítico. Porque no nos informan. No nos dejan participar. Y nos miren la cultura democrática necesaria para saber escoger a los mejores. Porque nos van a elegir entre los mismos perros con distintos collares. Como si realmente fueran distintos. Y no lo son. Son el mismo perro. Un perro domado y fiel, pero no fiel al bien general. Sino fiel al bien particular de unos pocos. No queremos que los partidos políticos sigan funcionando como sectas. En las que los líderes de turno eligen por nosotros los candidatos. Porque estos líderes no eligen a los mejores candidatos. Sino a los más dóciles. A los más pelotas. Y a los más trepas. Estos son los que luego nos representan. Solo que nosotros votamos. Nos votamos para que sean nuestros alcaldes y concejales. Estos. Los dóciles. Pelotas. Y trepas. No queremos que el sistema judicial dependa de los políticos. No queremos que los políticos puedan decidir. Frenar una investigación. Y negar a los jueces los recursos necesarios para hacer su trabajo. Igual que ha ocurrido aquí con Pan para Cuatro. No queremos que nuestras ciudades estén paralizadas durante tres años. Y que solo el cuarto veamos salir obras, infraestructuras. No queremos que nos lleguen a la calle con sus caras y falsas promesas. Y un mes después cuando ya tienen el voto. Hacen lo que les da la gana y se olvidan de nosotros. ¡Sí! 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 Pedimos una reforma ética de todos los partidos políticos. Queremos reconocernos, sentirnos representados en el mundo que habitamos. Por eso, eso pasa, tenemos que salir de nuestra burbuja. Soltar el mando de la tele y empezar a ejercer de ciudadanos conscientes y responsables. Informarnos. Más allá de los medios de comunicación tradicionales, exigen a estos medios que nos den más información y presionar a los partidos políticos para que hagan las reformas necesarias que ellos nunca van a hacer por su propia voluntad. Nosotros, los pocos que estamos aquí, somos la vanguardia del cambio. A nosotros nos toca introducir la discusión en nuestros círculos de amigos. Nos hace falta decir a nadie lo que tiene que hacer. Cualquiera que despierte y mire a su alrededor sentirá la necesidad de rebelarse igual que nosotros. Esto es lo que hace falta. Necesitamos convencer a todos para que se interesen un poquito más con la sociedad en la que viven. Simplemente eso, que se interesen, se informen y se impliquen. A partir de ahí, todo lo demás llegará solo. Porque la sociedad informada e implicada es una sociedad madura. Y no nos pueden engañar fácilmente. Si vivimos rodeados de mentiras, es porque nosotros dejamos que las mentiras crecieran. Pero nunca es tarde para empezar a reaccionar. En definitiva, yo creo en el cambio. Cada uno de nosotros puede cambiar las cosas. No somos insignificantes. Estamos inquietos. Estamos informados. Tenemos ganas. Y no hace falta más. Gracias.